¡Viva la mente! ¡Buenas noches, gente de Hoxie, de Alabama! Esta canción la grabamos en vivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y como lo dije ayer, Monterrey, Micho, y lo voy a decir a esta noche aquí en Alabama. Esta, esta nomás para darle gusto al gusto, Micho. Esta dice, mejor tú sigue feliz a mí, a mí que me lleve el diablo, chiquito. ¡Buenas noches, gente de Hoxie! ¡Buenas noches, gente de Hoxie! ¡Buenas noches, gente de Hoxie! ¡Sombrito! 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 Maldito sea el amor, como te estoy adorando. ¡Sombrito! 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 Maldito sea el amor, como te estoy adorando. ¿Cómo dice? 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 Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo dice?